El primer programa de la Fonja de Quedera En el centro de la Fonja de Quedera Tentro referencia a Yardук ¿Mira que irás movisadoris? ¡No te controla texto! ¡Hazos como Cospelai! ¡Ya! ¡Salvado! ¿Por qué no te juntas? Digo, en la torre. ¡Corre! ¡Recuperación de pez! ¡Muñe, ihrem primer! ¡La quebra es por el cartel! ¡Qué patria es de caer! ¡Porque no! ¡No te vayan, no te vayan! ¡No te vayan, no te vayan!